Fui sincera y yo le dije, y si él siguió conmigo es porque quiso, nadie me obligó a estar también en la asociación Y es que ahora, a mí me pone ahora que yo fui infiel y que no sé qué ¿Él te pone así? Ajá, él me pone así y si yo con todas las cosas... Los hombres pueden hacer y deshacer, pero cuando uno se hace, ahí uno es aquí, uno es allá, uno... Es lo mismo pasa ahora Porque así me pasó a mí igual Te van a venir a crucificar después si andas hablando de tu ex, ya te dijeron que no hables de él Aquí veo que ya tienen todo controlado, ya hallaron la forma y todo Vamos a ir a ver las pupusas de sabores Vamos a ver si, voy a ayudar aquí Hola ¿Qué tal? ¿La arimerada? No, arimerada no papá Pongo mesa pues Pongo mesa o algo ahí con manta Diga, yo escuché algo Pero lo que sí... Dele pues No, porque casi no venía, le digo yo No, porque allí se miraban más como era que explicaciones, reclamos y así... Era muy obvio A ver si te hacía la rogada que no quería probar el pescado Es que dice que está bien, estaba creado Ah sí, a mí me consta que está bien toda la vecina Pero el pescado no lo iba a engordar No, pero es que sí, empieza con un poco... Es omega 3 mamá Ajá Ajá Vaya, dale, ¿qué escuchaste vos? No te voy a decir nada Ah, mire porque va a aceptar que... Miren, yo olvida ahí va, porque yo fui de metida para ahí va, yo se puede... Raro va, rarísimo Entonces, yo fui y le estaba haciendo julio para ahí a la vecina Vecina ¿Y cuándo? Pues vamos allá, allá Ajá Y yo mejor dije, solo le voy a agarrar un pedacito de pescado y mejor me vine Que chiveaste Ajá Porque pues iba, hay que dejarlos que platiquen sus cosas y todo Pero ahí volví a pasar Y mire, estaban así como bien románticos Julio, porque ya está en julio Ajá, cabal, cabal Vaya... Estaban allí, vaya... ¡Ay, Pacho! Vaya, estaban allí, este... Allí... Yo pasé, a veces solo se me quedó viendo como que... Es que llegaba una, llegaba la otra, después la otra y cada ratito, este... Ah, vaya, le interrumpíamos su plática Vaya, pero yo lo voy a dejar que Julio lo diga Ajá, vaya, dele Pero yo lo que vi ahí es de que ahí pues algo hay, va Algo... ¡Pacho! 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 Dejame en paz Ahí... Ahí... Era más como... Vos le estabas dando explicaciones a él y él te estaba reclamando a vos por algo No... Así, las expresiones... Pero le estaba diciendo que por qué no venía, le dije que quizás la tiene mandilada Y no la dejan ni respirar ya Y ya sabe Julio la noticia ¿De qué? Lo que dijo el diablo No... No sabe tal vez... Ni no escuchó Vaya, Julio, la verdad, la verdad se te ha notado a vos de que últimamente tenés un gran interés en la besi, va O sea, interés de que... De que voy a volver Él no se está refiriendo a eso No me estoy refiriendo a eso Interés tuyo hacia ella Ajá... Interés... No mutuo, porque yo no sé de parte tuya, va Interés... ¡Ah, mutuo! Ajá... Interés, interés en que vos le andas tirando así cada vez... Cuando vamos a salir... Julio me dice rapidito... Ey, invitamos a la besi... Dale pues, obviamente con gusto que venga la besi... Que venga la besi... Ajá... Allá... A la gambeta... Pero... Sam me iba a decir que no va Pero... Había dicho que sí, pero... Bueno, si no tenía que ser pues... Y si no estaba ocupada también, pero ya te voy a contar de qué tipo de ocupación... Vaya... Entonces... Ya me hago... Se te ha visto últimamente de que no estás con tu pareja... De que le andas tirando ya más en serio la besi... Y más hoy que está en el canal... Me imagino que te dos platicas... Pues sí, hoy ya no estás en el canal... Ya no hay nada que... Ya no hay nada que nos imposibilite... Eh... Cuando salimos a comer... Cuando salimos aquí y allá... Allá... Ya no te he dicho todo el tiempo... Y así va... Pero bien... Resulta que... No sé si la he visitado la oportunidad de salir todavía con vos o no... No crees... Va, no... Sí... Resulta de que... Creo... La última... La última vez que dice el diablo... Que estuvo haciendo un vivo con la... Con la besi... Estaban conectados ellos dos... ¿Verdad? Resulta que... La besi empezó a decirle al diablo... Ey diablo... Ya me voy a conectar... Es la última... Porque tengo que irme... Tengo que irme... Tengo que irme... Y se puso bien así va... Y el diablo le decía... No baby si sigamos... No está yendo bien a las dos... Sigamos aquí en lo que estamos... Y ella... No diablo... Es que me tengo que ir hermanito... Comprendenme... Tengo que ir... Y así la predicción va... Entonces... Pues al final... Le dijo... Espérame... Le dijo... Ya vengo... Voy al baño... Le dijo... Y dejó el en vivo puesto ahí... Y el problema fue... De que estaba toda la gente ahí... Todo... Y el diablo estaba... La besi dejó el en vivo... Y de repente... Ve... La persona que estaba con la besi... En la casa de la besi... Pensó que ya había terminado el en vivo... Porque vio que ya se movió... Y en eso dice que iba saliendo... Aquí está el teléfono... Salió... Y cuando vio el... Vio... Y se retrocedió... Entonces empezó el diablo a decirle... Ey besi... Va... Va... Chivo... Ya sé por qué... Que te querés ir... Pero mira... Haceme un favor... Llévame a la barra... Porque voy por allá... Porque la besi le había dicho... Que ya iba para la casa de la barra... Y el diablo empezó a decirle... Llévame... Dame un raje... Que yo tengo que ir a la barra... Tengo que ir a hacer unas cosas allá... Y la besi le dijo... No puedo llevarte... Diablito... Vos sabés que si yo quisiera... Pero no puedo... No puedo... Y no puedo... Y no puedo... ¿Cuándo la besi le ha negado... Le ha negado un raya a alguien? Nunca... Ese día qué... Ese día qué... A ocupada... Ese día iba de a mi casa... Ajá... ¿Y quién era el que estaba ahí? Calmado... Calmado... No, no... Tranquilo... ¿Quién era el que estaba ahí? Eso es lo que yo le dije... En el dioy allá... Miren... Yo le digo... En el dioy... Es que en el dioy es la palabra... Es que en el dioy es mi palabra... Aja la palabra... Sino que yo le dije... Que ese es el problema de él... Que yo puedo serle sincero... A... Sincera a él... Pero luego él se enoja conmigo... Porque yo quiero serle sincero... Sino que él se olvida... De que entre nosotros hay un... Es que cuando... Es que vaya... La cosa así va... Así como está Julio con vos... El problema es que te duele... Que te digan la verdad... O sea... Quieres que te digan la verdad... Pero la vez duele... O sea... Vaya... Él tiene... Digamos... Él tiene interés en vos... Híjole decir... Mire Julio... Yo no puedo... Mejor atirame... Yo no puedo... Yo no puedo... Porque tengo una relación con alguien... O sea... Él quiere que se sabe la razón... Por la cual le dice... Que le está diciendo vos que no... Pero a la vez también... Duele que te estén diciendo en la cara... Tengo alguien más... Una relación... Por ahí... Pues sí... Pero ese no es el punto... El punto... ¿Quién es el que estaba ahí? No... Estamos hablando de... No... ¿Quién era el que estaba ahí? Yo no... Vaya... Pero ahora quiero que usted me sea... Sincero... Sincero... En frente del camarón... De testigo... De la gama... Y de la web... De todos los que están aquí... Los que están demetidos escuchando... ¿Están demetidos aquí? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? No, es que te está escuchando muy... Ni siquiera esperas que ella te diga las cosas... Sí, tranquilo... ¿Qué? Se está pegando pues ahí... Se está pegando pues... No pasa nada ahí... O esperar que se enfríe... Y ya después cuando se enfríe... Le ponen eso... Mejor por el queso... ¿Oíste? Hay que estarla buscando... Así como lo tiene el hula ahorita... Ya cuando se enfría... Entonces le ponen la... A que se enfríe... A que se enfríe... Y después le ponen la manta... Vaya, ajá... Dele... Sea lo más sincero y lo más transparente... Si es posible... Y honesto y leal como... Como Felipe... Como el niño... Como el niño... Porque hasta la Camila y todos sus ex... No les va a poderlo pa' ver... ¿Le gustó sí o no? ¿Le gustaría tener una relación conmigo sí o no? Es que esperá a que termine... Es que... No te está... No te está escuchando sincero... No te está escuchando sincero... No te está escuchando sinceramente como para hacer un compromiso... Eso no es show... Esto es sincero... Vale... ¿Le gustó? ¿Y le gustaría tener una relación conmigo? ¿Por qué? Porque me gusta... ¿Y por qué más? Porque siempre te vi a ti con otros ojos... Y vos lo supiste bien... Perfectamente bien desde un principio... Pero por qué lo que yo le dije allá... Que por qué usted antes me decía... Que por qué aunque yo me le figurara de tal manera... Y usted nunca me iba a... Nunca... Nunca me iba a hacer caso... Sí... Que no... Y yo le dije va... Porque al principio vos jugaste con mis sentimientos... Fue la vez que te fuiste y que contaste todo lo que él te dijo... ¿Te dolió? ¿Pero por qué ya no te duele? ¿Por qué ya no te duele? Porque... Porque ya no... ¿Y por qué ahora yo le gusto? Ah... ¿Ya lo superó? Dice Julio... Porque ahora importan otras cosas... Ya no importa el dolor... No, no... No, lo físico eso me acaba... No, no... Pero es que la Bessie es físico también... ¿A quién le vas a dar paz? Que la Bessie también es físico... Míreme... No, que ya lo olvidó... Pero ajá... ¿Por qué ahora le gusto? Después de lo que yo tanto le he hecho... ¿Qué va a hacer? Que le diga todo... Para la hora de la hora de decirme no... No, pero yo creo que aprende... Que sea sincero... No me voy a quedar con la duda de que... Ajá... Dígame... ¿Y después puedo preguntar yo lo que sé... Y me va a responder? Sí, sí... ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos sincerando? Sincerando... Sí, así... Asincerándome... Ajá... 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 Me gusta porque... Me gusta sinceramente su forma de ser... Obviamente también su físico... ¿Cómo diría? ¿He cambiado? Sí... ¿Ha cambiado? O sea, he cambiado para bien porque dice que le gusta mi forma de ser... Antes no me decía eso... Antes me decía que porque era loca... Que no sé qué... No, es que vaya... Ella... Él ha cambiado porque... Él... Ella tiene una relación... No, es que vaya... Es lo que yo... Lo que a mí me gusta de vos... Porque o sea, vos hacías todo... Tu locura y todo... Pero frente a la cámara... Ya después de la cámara... Vos... Vos es centrada... Y... Y buena onda y todo... Y está bien... Pero no tengo otra... Es partidiva... Ajá... Entonces... Eso es lo que a mí me gusta de usted... Porque al menos cuando... A usted no quiere que... Quede directa y clara y pelada... De un solo manda con tantos rodeos... Si lo haces... De un solo le dice sí... Si no es no... Pues de un solo también... No manda con tantos rodeos... Entonces... Eso es lo que a mí me gusta... Y pues yo quiero a la mujer... Que sea clara y pelada... De un solo... No comiéndole por rodeos... Así como yo... Así como usted... Ajá... Y ahora... Y ahora dígame lo que me haga preguntar... ¿Quién era el que estaba en ese vivo ahí? No, era nadie... Era la sombra nada más... Era mi propia... No, no era yo... Jajaja... Era la sombra mía nada más... Que se quedó... Porque apagué la luz... Y en cambio yo no pasé para el baño... Y la sombra se vio en el en vivo... Entonces todos pensaron... Que había otra persona... Pero no había nadie... No, no, no... Fin... Prima... ¿Qué anda metiendo? Somos familia... Jajaja... Ayúdame... Ayúdame... No, me ayudaste... Ajá... Entonces fue por eso... Que yo iba a bailar la luz... Y yo pasé... Y se vio la sombra... Y después por eso no era nadie... Pero vimos que ahorita no son como de lo que pasó hace... Ah, o sea que ya... Y el pasado y el pasado... Ya está... Pasado... Lo del pasado... Pasado... Ok... Está bien... Sí, porque no tenés por qué reclamar... Está bien... El pasado y todo... Pero... No cree que le sale mejor ser sincero y sincero a alguien más y ya... No, porque el pasado pasado... Y... O sea... Si ella... Si ella no te había dicho que sí en ese entonces... ¿Por qué te va a tener que dar las explicaciones? No... Ajá... Exacto... Exacto... Está bien... De la Camila... Ah, yo quería preguntar... Decir... A mí también le gusta... Ah... Podría haber sido... Porque no es la pregunta... Hoy lo voy a hacer yo...